¿Tienen interés los jóvenes por las carreras tecnológicas? Según datos del Ministerio de Educación, solo el 24% de los estudiantes optaron en el curso 2016-2017 por carreras de estos campos. Con el objetivo de revertir esta situación y fomentar los estudios de tecnología, ingeniería y matemáticas, HP organiza la competición HP Code Wars, que este año cumple su quinta edición. HP Code Wars es una competición de programación dirigida a niños y niñas entre 13 y 18 años. Son grupos de tres que compiten para resolver alrededor de 30 preguntas, problemas de programación cada vez más difíciles y el objetivo realmente es incentivarlos para que tengan este interés en carreras técnicas, científicas y programación, que al final es lo que necesitamos en el futuro. Más de 300 jóvenes de 75 escuelas catalanas han participado hoy en la competición que se ha celebrado en el Centro Internacional de HP en San Cugat del Vallés. Los estudiantes han tenido que demostrar sus conocimientos en lenguajes de programación como Java, C++ o Python. Todo un reto para ellos, por lo que venían muy bien preparados. En el cole hemos estado trabajando durante diferentes horas de la semana, saltando las horas pero luego recuperando y trabajando en equipo. En general en equipo nos hemos preparado en la escuela, saltándonos algunas horas pero luego recuperando y yo he estado practicando en mesa escolar de programación para conseguir el máximo de puntos hoy. Las matriculaciones en algunas carreras de tecnología han descendido en los últimos años, a pesar de ser de las más demandadas por el mercado laboral. Los profesores también destacan la existencia de una brecha de género en el interés por estas áreas. Solo el 4,2% de las adolescentes quiere cursar alguno de estos estudios. Las chicas en los últimos años, respecto a las anteriores, si han tenido más interés en las carreras científico-tecnológicas, más o menos es estable. No es un gran porcentaje, de hecho. Abundan más los chicos. Podría decirse que hay una ligera tendencia que empiezan a despertar o quizás por las nuevas modas que hay están empezando a generalizarse en toda la sociedad el interés por la ciencia y eso también afecta a las chicas. Izan Beltrán, Nathan Domínguez y David Petitbo del Colegio San Gabriel Viladecans se han proclamado vencedores de la quinta edición de HP Code Wars. Sin duda, un incentivo para decantarse por las carreras tecnológicas. Gracias. 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 Gracias.